Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Arturo Vidal, el centrocampista chileno de 32 años, vino procedente del Bayern Múnich para desempeñar un papel único en el Barcelona, ya que en el equipo no hay jugadores de su perfil. Garra, entrega, lucha sin parar y hasta goles. Siempre dio lo máximo en cada partido que jugó con el Barça. Pero Valverde siempre le negó el protagonismo y sobre todo la titularidad. De hecho, en unas declaraciones recientes, el crack chileno reconoció no estar feliz en el Barça ni con Valverde. Y ahora atentos a esta noticia. Según fuentes cercanas al club, el Barcelona ya ha decidido traspasar a Arturo Vidal. Su destino con total seguridad será el calcio italiano, probablemente el Inter de Conte. Y no solamente eso, sino ya tiene decidido al sucesor del chileno. Es nada más y nada menos que el crack de la cantera, Ricky Puch. La intención del club es subirlo ya al primer equipo después de vender a Vidal en este mercado invernal. ¿Será una decisión acertada o no? Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!